Egonón, en marzo de 2020 el mundo paró. El mundo paró, pero nosotras no. Nos dijeron que éramos esenciales, que nuestra labor era indispensable, que nosotras no podíamos quedarnos en casa. Pero desde aquel entonces no hemos visto ni un solo movimiento para cambiar nuestra situación de precariedad. Ni un solo movimiento para acabar con la brecha salarial. Ni un solo movimiento para dignificar nuestro trabajo, nuestras vidas. Solo palabras vacías. Estamos detrás de cada actividad esencial. Somos las de la limpieza, las del supermercado, las trabajadoras de las residencias. Claro que somos indispensables, pero nos quieren invisibles. Oñarrisco servicio público ata auldu, eta privatizatu nahi dituzte. Baina hurrean, izango gaituzte. Servicio público en defensa, treba eta mobilizasiva, esinbestekoak izantirazken hilabete aguetan. Borroka batxuk irabazita, eta besteak irabaztenko bidean. Emplegu galerale, galga yartzen ari gara. Emplegu dueñaren aldeko borroka jarretzen dugu. J.K. Irabasiarte. Tengo 66 años. Estoy jubilada, con 40 años de cotización. Los mismos que llevo militando en la AAP. Desde hace 3 años y 4 meses, miles de pensionistas de Gonscalería, lunes tras lunes, venimos saliendo a las plazas para reivindicar unas pensiones públicas dignas. Hay que reivindicar una vida digna. No podemos permitir que las eléctricas sigan abusando de personas que este invierno pasado no han podido encender la calefación, porque no podían pagar las abusivas tarifas mientras vemos los beneficios y los sueldos de estos ladrones. Sartu gara, aldaketa andien garaian. Lan, pentsio, eta bizi baldintzetan, eragina izango duten aldaketak. Eta guk ez dugu ezarriko diren, erabaki horien, zai geratu nahi. Eragin, eginei dugu. Eragin, dagokiguna eskatzeko. Eragien, aldaketak langien meseretan izateko. Eta argi dugu borrokarigabe ez dugula eragingo. Presio sindikal eta soziala areagotzeko momentua da. Horretan, ari gara, gaur emendik, ilusio, gogo, motivazio, eta konfidantza horrekin atera behar dugu. Indar horrekin atera behar dugu. Irekitzen ari gara, mobilizazio ziklo berriak, emaitzak emango dituela, ziur gaudelako. Horrekin goaz, determinazio horrekin, bagoaz grebara. Bagoaz grebara, irekia ditugu borroka sindikal eta sozialeibabesa eta gultzada emateko. Bagoaz grebara, etorpizunean borroka gehiago pizteko baldintzaueak sortzeko. Grebauroko rakere, aukerak ematen dizkogu. Bestelako errin mohimendu ekin, elkarlana suskatzeko. Pensionisteken, mohimendu feministarekin, gazteekin, pigranten eskubiden defentsanari direnekin. Gazale asko, behar ditugu. Langieekin, egin behar dugun bidea dau. Eskuzesko, beraien kezka eta beharrak erdugu nain jarrez. Zerbeite handia egiten ari garela sinestalazez, eta horren parte sentituarazez. Horretarako zuek zarete sindikatu honen altxorrek oberena. Jarraitu dezagon, onge egiten, dakeguna egiten. Jarraitu dezagon, lab hitzaita ekintza dela erakusten. Gora lab, gora lag, giraun borroka. Gora euskal herri, asker, sozialista eta feminista. Gora lab!